Ayer conocimos tarde de la noche, estábamos en este punto y venía un hombre con una mascota en sus manos, se trata de Don Arley. Es una de las personas, uno de los habitantes de acá, de la vereda Naranjal, que en el momento de la avenida torrencial estaba en una zona cercana, en una finca cercana, estaba conversando con su esposa vía WhatsApp. Sin embargo, de un momento a otro se cortó la comunicación y luego él vino hasta acá y se encontró con este crudo panorama. El relato a continuación. Bueno, hermano, por favor, su nombre completo. Arley Castro. Bueno, cuénteme, anoche usted dónde estaba, ¿qué fue lo que pasó? Anoche yo estaba en la casa de mis papás, estaba con ellos, estaba todo el tiempo, estoy hablando por WhatsApp con mi esposa. ¿Dónde estaba su esposa? Bueno, aquí en el tema, en el sitio de la avalancha, ella sí estaba con su mamá. ¿Qué le decía a ella? Que no, que pues que la quebrada estaba crecida, pero que pues que estábamos normal, o sea, que era un, pues como aquí se crecía tan seguido, o sea, seguido, siempre que llueve se crece y se escucha duro, entonces para ellos digamos que era un tema normal. Entonces me decía era eso, que se crecía, que luego se bajaba, que luego se crecía. Y pues de un momento a otro dejó contestarme en los WhatsApps y fue cuando ya me llamaron a decirme que pues que había sucedido la avalancha. ¿Usted qué hizo en ese momento? En ese momento yo me fui para la estación de policía del municipio y le pedí el favor al señor de la estación que me trajera hasta acá, que me hiciera el favor de traerme hasta acá. Me trajo hasta aquí, hasta este punto del pedaje y aquí me fui subiendo, subí a pie toda esa loma para llegar allá a encontrarme con esa tragedia. ¿Qué encontró? ¿Cuándo llegó? Eh, no, destrozos, destrozos nomás, porque qué encuentra uno cuando pasa una cosa a esa magnitud, destrozos nomás, cuerpos de todo. Y pues a mi esposa ahí en ese, en ese, en esa tragedia. ¿Qué familiares suyos fallecieron? Eh, mi esposa y mi suegra. Bueno, ¿y ahora usted está acá nuevamente? ¿Qué estaba haciendo acá? Eh, no, ya en este momento pues ahorita estoy, vamos a reunirnos con mis cuñados y ya mañana irnos al tema de las, de la, de los, de los, del volteo para traerlas ya, para traer el cuerpo de ellas. Bueno, el de mi esposa, porque el de mi suegra todavía no ha aparecido. Es decir, su esposa falleció y su suegra está desapareciendo. Sí, exactamente, pues yo creería que también ya falleció, pero, pero pues, pues se guarda una luz de esperanza, pero pues con este, con esta catástrofe no creo que, que hayan sobrevivientes. ¿Cómo se llamaba su esposa y su suegra? Eh, mi esposa se llamaba Margela Rosso y mi suegra se llamaba Marta Cuellar. Bueno, y aparte hay familiares, hay vecinos más conocidos suyos que fallecieron ahí. Pues hermano, el tema ahí es que, eso es una sola familia prácticamente. Hoy, ahí fallecieron por lo menos, no sé, 15 personas y todas eran, todas allegadas. Todos eran familia, todos eran familia, primos, tíos, sobrinos. Ahí era una sola familia prácticamente. Bueno, ahora está con, con, con el perrito, me decía ahorita que vino a rescatarlos, las mascotas. Sí, no lo encontró, o sea, pues, pues no sé si es una luz de esperanza, que, que será, pero pues, en medio de una tragedia como esta, pues que no, ni maldito, esto se salve, pues, ya es, ya da mucho de qué hablar, pues, por eso, por eso se le paladea y por eso hay que tenerlo ahí, porque, pues, es como una luz de esperanza en medio de esta tragedia. Bueno, hombre, muchas gracias por atendernos y lamentamos mucho su perdido, ¿oyó? Gracias. Vale, muchas gracias. Gracias.